No puedo olvidar la impertinencia de ese joven teniente. Te voy a hacer pagar sus amenazas. Me quejaré de él a Washington. Nos agobian con los impuestos y ¿qué conseguimos? Ni siquiera el amparo del ejército. No sé a dónde va a parar este gobierno. En vez de proteger a los hombres de negocio, mete la nariz en los negocios. Pero se hasta hablan ya de poner inspectores en los bancos. Como si los banqueros no supiéramos dirigir nuestros bancos. He recibido una carta de un ridículo funcionario diciendo que van a examinar mis libros. Yo tengo unos lemas, caballeros, de los que deberían brasonar todos los periódicos del país. América para los americanos. El gobierno no debe intervenir en los negocios. Reducir impuestos. Nuestra deuda nacional es algo asombroso. Más de mil millones anuales. Lo que necesita el país es un hombre de negocios como presidente. Lo que necesita el país es más cogorzas. ¿Cogorzas? Está borracho. A mucha honra, Gaywood. ¡Bú!